Cuando veo salido el sol, como el que ha salido hoy, mío, siente mucha alegría. Hoy México y el mundo entero está de luto. Muere Juan Gabriel, el vivo de Juárez a los 66 años, víctima de un infarto, repeticante en paz, el texto, alquilera, bala, mía. Muere Juan Gabriel, el vivo de Juárez a los 66 años, víctima de un infarto, que sería de mi vida ahí. Ahora no, no ha llovido el día de hoy. Y ahora no, no hace frío ni calor. Renato Sález Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad Pública, advierte desde Nuevo León que se usará la fuerza pública tras prolongadas protestas por maestros disidentes a la reforma educativa. Esto en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chávez. De ninguna manera hay posibilidad de circular. Se está estrangulando la posibilidad de que la ciudadanía pueda transitar libremente, que no es el caso en este momento. Si llegara a suceder esto, entonces no tendríamos un caos. Entre Nuevo León elementos de gendarmería son 270 que patrullarán calles y avenidas. A esta continuidad podemos hacer cierta medida para trabajar de ninguna manera. Así que muchas gracias. Y pasen a pues con el protocolo. Anuncia el gobierno de Nuevo León más inhabilitaciones de exfuncionarios de la administración de Rodrigo Medina y señala a Federico Vargas, exsecretario de Desarrollo Económico, como un participante más en la entrega de incentivos a la ciberúrgica linares. Habla de 280 millones de pesos. Por su participación y consentimiento en el otorgamiento de incentivos de manera irregular a la empresa siderúrgica linares, en la cual se le impuso como sanción la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público por el término de 10 años, además de sanciones resarcitorias que en conjunto ascienden a la cantidad de 280 millones de pesos. Iniciamos también procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del ingeniero Luis Gerardo Marroquín Salazar, exsecretario de Obras Públicas del Estado, por su participación en la variación sustancial de las dimensiones de la obra de construcción del canal pluvial en el Arroyo San Miguel e Interpuerto, en Salinas Victoria, lo que ocasionó un daño patrimonial al erario del Estado que asciende a 21 millones 495 mil 50 pesos. Dictándose la resolución correspondiente, condenándose, se sancionó al referido Marroquín Salazar al resarcimiento de dicho monto y una inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público por el término de 10 años. Al arquitecto Eugenio Diáfit García Espinosa por su participación en los pagos en exceso y no presentar pruebas de laboratorio en la obra de pavimentación en la colonia Misión, Ciudad Hermana, tercera etapa, en el municipio de Salinas Victoria, se le sanciona con inhabilitación por dos años. Al arquitecto Ernesto Lara Salinas por su participación en la duplicidad de pagos del mismo concepto en trabajos de alumbrado público para Ecovía, en las avenidas Lincoln, Rodrigo Gómez y Ruiz Cortines, se le sanciona con inhabilitación de tres años. Al ingeniero José Alfredo Contreras Moreno por su participación en la duplicidad de pagos del mismo concepto en la construcción de cimentación y estacionamiento de La Manzana en la avenida Momadero, avenida Gonzalitos, Mutualismo y doctor Aguirre Pequeño, se le sanciona con inhabilitación por un año. Al ingeniero Armando Faustino Elizondo González por su participación en irregularidades en la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra de la segunda etapa del proyecto del penal de mina en el municipio de Mina, Nuevo León, se le sanciona con suspensión por tres meses. Al ciudadano Brígido Gómez Gómez por su participación en la duplicidad de pagos del mismo concepto en la construcción de viaducto subterráneo para la línea 3 del metro, se le sanciona con suspensión por tres meses. Era el resonar de las sirenas que anunciaba el atentado de mayor magnitud en la historia de México. Una guardia de honor exprés frente al monumento inconcluso que se le hizo a las 52 personas fallecidas y dos no natos hicieron las autoridades del Estado tras recordar aquel incendio del Casino Royal suscitado el 25 de agosto del 2011. Llegaron las personas. Nosotros íbamos a correr a dar el servicio y en eso vimos que eran personas armadas. Las polémicas cuentas de Rodrigo Medina y Natividad González Parás y Margarita Arellanes se vieron por fin en el Congreso del Estado rechazando algunas, aprobaron las más controversiales y regresaron a comisiones otras más. Sergio Agriano Valdez y Margarita Arellanes y Margarita Arellanes